¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Rusia ha endurecido su ofensiva contra la siderúrgica de Azovstal. El ejército de Vladimir Putin ha reanudado hoy los bombardeos contra esa fábrica de acero de la ciudad de Maripul, donde tras una primera y compleja evacuación se refugian aún unos 200 civiles y un número sin concretar de militares ucranianos que se hicieron fuertes en esa enorme planta de la época soviética, construida como una pequeña ciudad con túneles subterráneos, con búnkers y que ha sido usada desde el comienzo de esta ofensiva. Tras el intenso asedio sobre la ciudad portuaria, donde han muerto miles de personas desde el inicio de la invasión rusa solo, los militares de Azovstal se interponen en el camino de Putin para declarar ese control total sobre Maripul. Su conquista permitiría al Kremlin apuntarse un tanto militar en casa coincidiendo con el 9 de mayo, cuando Rusia conmemora con grandes desfiles la victoria del ejército rojo contra la Alemania nazi que Vladimir Putin ha convertido en parte central de su discurso sobre una gran Rusia. Los supervivientes que han emergido estos días de las entrañas de la planta, en su mayoría mujeres y niños, aseguran que la situación es desesperada, sin agua, sin medicamentos y con heridos graves entre los militares. Rusia había acordado un alto al fuego para permitir más evacuaciones de esa siderúrgica, pero Kiev denuncia que lo ha incumplido. Los medios estatales rusos y las imágenes satelitales muestran los combates en curso cerca de esa planta siderúrgica. Funcionarios ucranianos han afirmado además en la televisión estatal que los enfrentamientos continúan en Azovstal, pero que las fuerzas ucranianas los están repeliendo. Solo el tiempo, dirá, si Putin podrá ostentar una victoria pírrica este próximo 9 de mayo en un desfile a la medida en la histórica Plaza Roja de Moscú. Por el momento lo tiene difícil y bastante lejos. Bueno, pues sin más dilación les quiero presentar a mis invitados, nuestro querido Manolo González Moscote, que se va a incorporar a nuestra mesa de trabajo un poquito más adelante, y nos acompaña ahora Manuel Ortega, ex agente del FBI, obviamente un experto para analizar este tema. Porque quisiera comenzar, Manolo, muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Con el tema de esa, no podríamos decir filtración, pero esa noticia que se ha hecho pública de que la inteligencia de Estados Unidos estaría pasando información muy concreta a Ucrania, a los militares ucranianos, y qué es lo que ha llevado de alguna manera que 12 de los generales que han pasado por allí lo hayan hecho a mejor vida. Bueno, no solamente la inteligencia que ha dado a los Estados Unidos, sino también los esfuerzos de bloquear las comunicaciones militares rusas que han hecho los ucranianos. Ahora, hace unos cuantos años atrás mucha gente dudaba de las capacidades de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, y hoy en día están demostrando sus capacidades y dando lugar a que la gente vea de lo que son capaces. Hemos visto cómo, de todas formas, el hecho de las armas, el material y esa inteligencia que le está llegando de Occidente a Ucrania les ha permitido hacerse fuertes. Y una contienda que se imaginaba que iba a ser simplemente de un fin de semana está por empezar el tercer mes. ¿A tu juicio, crees que estas labores de inteligencia se pueden profundizar, pueden ir un poco más allá todavía, sobre todo ahora que hay rumores de la salud de Vladimir Putin? Bueno, van más allá de lo que se está saliendo, porque solamente están publicando cosas que creen que no van a perjudicar los sistemas que están utilizando para recopilar ese tipo de información. Entonces, hay más información de lo que se está dando que no se sabe, que por lo menos no lo sabemos nosotros, el público, pero porque tienen miedo que al divulgar esa información, esa inteligencia, pues también pueden comprometer el sistema o las personas que le estén dando ese tipo de información. Ahora, tú que eres un experto en este tema, para entenderlo un poco, cuando, por ejemplo, la inteligencia estadounidense tiene información muy concreta de la posición, por ejemplo, de un general o de los pasos previos que puede dar el ejército ruso, ¿eso cómo se canaliza? ¿Se le entrega directamente al gobierno ucraniano o tiene que pasar por el seno de la OTAN? En estas circunstancias va directamente, porque no hay tiempo, eso es información que es crucial en ese momento. Si demoras pasarlo por diferentes filtros, tarda mucho en llegar y se pierde la oportunidad de posiblemente conseguir otro general, matar a otra persona o el objetivo de la inteligencia. Pero son 12 generales, que es lo que obviamente ha llamado más la atención. Se supone que es uno de los ejércitos, una de las fuerzas militares más poderosas del mundo. Que 12 generales hayan caído, las labores de inteligencia son muy buenas, las labores de intercepción también de esas llamadas son sensacionales. Pero si esto sigue así, se van a quedar sin generales, Manolo. Al paso que van, sí. Y la cosa es que mientras... Es que el ejército ruso no tiene una cuadrilla de suboficiales como tienen los ejércitos del mundo occidente. Entonces, es mandado desde arriba. Y cuando le quitas las comunicaciones con el frente, los generales y su puesto de comando se tienen que movilizar hacia el frente, dándose lugar, arriesgarse la vida y dándose el lugar de estos 12 generales muertos. Ahora, estamos ante una fecha importante, que es esa conmemoración que se va a celebrar además de forma histórica en la Plaza Roja de Moscú. Ha salido informaciones, obviamente son rumores, todavía no ha habido ninguna confirmación oficial, pero obviamente ha salido en todos los medios de comunicación del mundo que el presidente Vladimir Putin tendría cáncer y que tendría que ser operado en los próximos días. ¿Cómo se puede llegar sin una confirmación oficial acercarnos a una noticia que puede ser, como decíamos, un rumor o que puede llegar a ser algo que podría cambiar el rumbo de la guerra? Bueno, es que no me gusta llamarle presidente porque para mí esto ya es un dictador, con los fraudes que cometió para llegar a la posición donde está y después cambiar el tema para hacer perpetuosidad en esa posición. Un despotado. También los agencias de inteligencia del mundo también estudian a la gente y los estudian su aspecto físico y toman determinaciones y también con informaciones que reciben de gente allegados a esta persona, pues van comprobando y van atando cabos y dando lugar a estas especulaciones que muy posibles sean muy concretas y muy correctas. Sí, porque además estaban comparando, por ejemplo, y qué bueno que tú has tocado ese tema, ¿no?, de cómo se puede evaluar, por ejemplo, la forma o el aspecto físico de una persona que estaba mucho más hinchado de lo que habitualmente está. O sea, quizá eso podría llevar al uso de corticoides previo a una operación. ¿Quiénes son esas agencias? ¿Son las agencias sobre el terreno las que pasan esa información, Manolo? No, no son las agencias solamente sobre terreno, sino todas las que están, todo el mundo se está estudiando constantemente los rusos lo hacen, los chichinos lo hacen, estudian los personajes de nuestros países de la misma forma que lo hacemos nosotros, los alemanes, los franceses. Es otra herramienta en la maleta de herramientas de espionaje. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar porque ya se va a incorporar con nosotros Manolo González Moscote. Ustedes saben, analista político internacional y un experto en este tema después de pasar muchos años como corresponsal en Moscú. Ya regresamos. Bueno, pues este programa no sería tampoco posible sin la presencia de Manolo González Moscote, analista político internacional, un experto sobre este tema después de pasar, además, muchos años como corresponsal incluso en Moscú. Muchas gracias, Manolo, por acompañarnos. Y además, te tocó sudar, ¿no? Porque este tráfico no perdona ni siquiera las horas de la noche. Así es, estamos abocados a este tráfico de altas horas inclusive de la noche. A ver, estábamos ahondando con Manuel Ortega, ex agente del FBI, sobre las declaraciones o supuestas informaciones de inteligencia que estarían ayudando a los ucranianos a haber hecho que 12 generales pasaran a mejor vida, entre otras cosas, ¿no? Pero en el día de hoy se ha dado además la noticia de que siguen todavía sediando de una forma brutal Maripol que se ha convertido en el símbolo de la resistencia. Todavía hay civiles que están en esos túneles, Manolo. Bueno, por desgracia, hay que decirlo. Mariupol, tú lo dices, para los ucranianos es el centro de la resistencia, el patriotismo a toda flor de piel allí, pero también es para Putin el símbolo de la victoria. O sea, para él ese puerto es fundamental, esa fábrica es fundamental para seguramente el 9 de mayo, el día de la victoria ante la Alemania nazi, anunciarlo como tal, como el primer gran golpe hacia el comienzo de lo que es la batalla del sur y llegar prácticamente hasta la frontera de Polonia y anexarse a Transnistria, que ese es el gran temor que se tiene en Moldavia. Tú sabes que en Moldavia no están durmiendo ya bien. La gente está demasiado preocupada por lo que Putin está planeando. Entonces, lo cierto es que Mariupol está allí, Azoftal está allí, todavía quedan cientos de personas dentro de esos túneles. Se ha querido, bueno, el alto del fuego este que se ha dado, pero se ha interrumpido en varias veces porque Putin insiste en seguir bombardeando a pesar de que se llegue a acuerdos internacionales. Y hemos visto además que en el pasado, en el pasado no, durante toda esta guerra, durante toda esta invasión, una de las particularidades que ha tenido Putin es que ha sido absolutamente duro con los civiles, ha escogido centros civiles y en Mariupol, por ejemplo, había un hospital militar que fue recientemente también bombardeado. Es decir, en este momento no tiene ni siquiera la capacidad de poder atender a los heridos. Habíamos contado en este programa que una de las características de esa fábrica siderúrgica es que en los túneles durante cierto tiempo se había hecho acopio de víveres y por eso pudieron resistir, pero eso me imagino que ya está acabándose. Y no solo eso, sino también medicinas. O sea, se sabía que esto iba a pasar. Ya tenían información de inteligencia, tú sabes que lo que se manejaba antes de este 24 de febrero. Por lo consiguiente, Mariupol se sabía en lo que venía y se pensó obviamente en esto en un gran refugio. Es más, Azoftal no estaba pensada como un refugio para esto. Azoftal estaba pensada como un refugio hace más de 40, 50 años. Cuando era todavía la Unión Soviética, Azoftal estaba programado como el gran centro de refugio. Esos túneles, aparte de ser parte de la infraestructura para guardar metales, para fundir metales, para una cantidad de trabajos internos, también se programaron para que fueran unos túneles que sirviesen de evacuación a una población mayoritaria de Mariupol. O sea, eso fue pensado, eso no fue simplemente una fábrica. Y por algo se convirtió en la primera fábrica de metales de Europa. Es la que le provee de rieles a Europa. Tú sabes que los rieles, cada determinado tiempo hay que estarlos cambiando. Y también las láminas con las cuales se hacen barcos. Todo eso se le provee al mundo, ni siquiera a Europa. Eso se vende de allí para el resto del mundo. Y es importante comercial y estratégicamente ese puerto allí en el mar de Azoft. Ahora, hoy han salido otras informaciones de que los soldados rusos, los militares rusos, estarían robando el grano, están robando absolutamente... Ya hemos visto que son como Atila, que por donde pasan no crece la hierba. Pero ahora además de eso, son ladrones. O sea, ahora se están llevando el acopio de víveres de muchos de los campesinos y mucha de la gente de allá. Y no solo eso. Mira, se están llevando maquinaria agrícola pesada con la maquinaria que Ucrania provee al mundo de sus granos. Se están llevando, por ejemplo, un ejemplo claro, vamos a citar con marca y todo, Yondir, la famosa marca productora de tractores con sistemas electrónicos. Que lo sacaron como tanques al principio, ¿te acuerdas? Exactamente. Bueno, Yondir, ellos se llevaron, cientos de tractores, Yondir se los llevaron para territorio ruso. ¿Qué ha hecho la Yondir? A través de sus sistemas electrónicos, han bloqueado el cerebro, el corazón de estos aparatos para que no vuelvan a trabajar más. Y los han dejado inservibles en territorio ruso porque se los han robado. Entraban a las casas, entran a las casas de los ucranianos. Siempre el ruso, el soviético de por sí, siempre tenía el oro de 14, de 18 kilates, lo tenía como algo de sus ahorros, siempre, cada familia tiene sus ahorros y es lo que llegaban ellos a buscar, el oro, llegan a buscar el oro y los víveres guardados del invierno anterior, los que pudieron acumular, porque siempre se acumulan aquellos de conservas, frutas y verduras que se guardan de un invierno a otro. Todo eso se lo llevan, todo y están en los sótanos de cada una de las casas. Y es lo que están haciendo, llevárselo. Llevárselo. Y los granos, por supuesto, porque necesitan vaciar y si no pueden llevarse los granos, ojo, están quemando los graneros, quemando la reserva que tiene que exportar Ucrania al mundo. La están quemando para que Ucrania no responda a sus compromisos internacionales. Manuel Ortega, mientras tanto, mientras todo esto está pasando, Rusia, Moscú, está ensayando el lanzamiento de misiles que podrían tener una capacidad nuclear. Ya hemos visto que a este señor no le temblaría el pulso, al menos con la amenaza de poner su dedito en el botón del apocalipsis. Pero, ¿es esto? ¿Se puede considerar o las agencias de inteligencia pueden considerar esto quizá una amenaza o es simplemente un farol? Es una amenaza raya farol, porque en la doctrina militar rusa está incorporada la utilización de armas nucleares, muy diferente al mundo occidental. y también Putin sabe como buen ex agente de la KGB sabe algo de la psicología y ha estudiado mucho la psicología. Entonces, es una amenaza y depende con quién hablas, algunos dicen que tiene dientes, otros dicen que no, pero es una amenaza. Manuel, ¿cuál es tu opinión? Bueno, indiscutiblemente, bueno, Manuel lo sabe perfectamente, no hay enemigos pequeños, ¿no? y cada amenaza hay que estudiarla individual. Imagínate si lo han estudiado que hasta el momento nadie ha movido ficha por lo que pudiera pasar. No, las fichas están movidas, solamente que no sabemos cómo y por dónde, pero están movidas para evitar de que Putin haga una catástrofe, porque lo que él estaría utilizando y pensando, y lo dijo el periodista que acaba de recibir el Nobel de Paz, el director de Nueva Gazzetta, dijo, hay que tener mucho cuidado porque los planes del Kremlin están lanzar bombas nucleares en Ucrania y el periodista está muy bien informado, el premio Nobel de la Paz. Hay bien importante, Manuel, es lo que él piensa hacer, son las armas nucleares tácticas que son de corto alcance, que son de bajos kilotones, pero igual de un poder destructivo descomunal y eso sería obviamente la línea roja de la que siempre hemos hablado. Pero ellos ya han utilizado un armamento que se considera no apropiado en una contienda hasta el momento, vimos que lo hicieron, no recuerdo cómo era el nombre de las famosas bombas estas que... De fósforo, bombas de fósforo, bombas de racimo que también están prohibidas por varias convenciones internacionales, las ha utilizado Putin. Se habló de un inicial, un gas que se utilizó en una de las, en Mariupol, donde una anciana y unos militares al parecer fueron afectados, pero de esto no se volvió a hablar absolutamente más nada, ni siquiera del lado ucraniano, de este gas, porque esto obviamente estaría dentro de los expedientes que se están estudiando y se están incoando frente a los crímenes de guerra que se van a establecer y ya estamos hablando de más de nueve mil quinientos expedientes. Eso es lo que quería hablar con los dos, Manuel, también contigo, nueve mil quinientos expedientes de violaciones y crímenes de guerra. Hemos visto que incluso mandatarios internacionales se han personado, el propio presidente de la ONU, el secretario general de la ONU, o sea, hay evidencias concretas que ahora se tienen que, me imagino, terminar de investigar para poder presentarlo ante una corte internacional. Con semejante volumen de casos es difícil negar la evidencia, Manolo. No solo es difícil negar la evidencia, sino que va a ser muy, muy largo el tiempo para poder estudiar tan grande y evidente evidencia. Ahí está el problema. Es tanto el volumen que se van a necesitar años para poder documentar cada uno de esos expedientes. En el caso, por ejemplo, de lo que pasó con Milosevic en Yugoslavia, cuando le presentaron ante esas cortes internacionales el proceso no fue tan largo y los crímenes de guerra eran abusivos, tenía una pedazo de carpeta también curiosa. Sí, pero de todas maneras acuérdate que tratar de llevarlo, esa investigación, o sea, sentarlo en el banquillo es un proceso, pero aunar toda la información, todos los expedientes para hacerlos entrar en el banquillo, ahí es donde estuvo el tiempo larguísimo. Ese fue el tiempo que transcurrió muchísimos años. Manuel, ¿las agencias de inteligencia colaboran con las autoridades ucranianas para poder establecer esos dosiers? Colaboran con cosas como interacciones electrónicas y cosas así porque la evidencia que está en tierra es mejor que la recopile no una agencia de inteligencia sino un fiscal o un agente que está enseñado a eso porque las agencias de inteligencia no están acostumbradas a recopilar evidencias para presentarlas en un juicio. Ellos recopilan inteligencia y la pasan a la gente que lo van a consumir la inteligencia, pero evidencias son policías, agentes de ese estilo que hacen eso. Y eso sí, las agencias de inteligencia les colabora con diferentes captaciones de grabaciones de intercepciones de comunicaciones. Ahora hay algo bien importante Manuel a destacar y es lo que ustedes tocaban al tema al principio sobre la colaboración de los servicios secretos para que se diera todo esto. No hay que olvidar algo muy, muy, muy importante y es que Ucrania tenía un sistema obsoleto de comunicación, armas obsoletas de la era soviética que medio se habían modernizado. Le había pedido compra a Alemania, la señora Merkel se negó muchas veces sobre todo querían drones y la señora Merkel se negó, siempre se negó a cualquier compra de Ucrania, no, porque no quería molestar a Putin y lo cierto es que Ucrania todos los sistemas de comunicación y de telecomunicaciones bastante obsoletos. Por eso es que la inteligencia, la inteligencia que más funciona de los ucranianos son los espías ucranianos o personas que tienen el espíritu muy pro Ucrania porque su papá, su mamá son de Ucrania y están en el Estado Mayor, conocen información. Ese es el estilo de la información que manejaba Kiev. Ahora, la información electrónica, la captación de las llamadas de toda la comunicación del Estado Mayor allí de guerra, esa sí es de parte electrónica muy sofisticada con los satélites y los drones que no son detectados que van captando absolutamente toda la información. Y muchos son de fabricación turca, muchos de esos drones son de fabricación turca, son algunos de los regalos entre comillas o de las aportaciones que ha hecho Turquía en esta contienda. Manuel, tengo 30 segundos pero quiero saber tu conclusión, si es que podemos sacar alguna en el día de hoy. Mira, hay que tener en cuenta que los rusos la posibilidad de usar armas tácticas nucleares es muy posible, pero también se van a perjudicar ellos por la prevalencia de cómo soplan los vientos en esta parte de la temporada. Van desde el oeste hacia el este, entonces todo ese tipo de radiación va a caer en su propio territorio. Esa es una inquietud que también porque cuando Chernolbock reventó los sitios más afectados fueron en Rusia propia, entonces van a pensar eso bien pensado y creo que lo usaría a última estancia pero ahí están en la mesa. Bueno, pues se nos agotó el tiempo del programa. Muchísimas gracias mi querido Manolo. Manuel, gracias por habernos acompañado. Qué buen punto ese que ha tocado Manuel Bernal.